Hola mis amores, ¿cómo están? Les cuento que hoy amanecemos en Jacksonville, vinimos aquí a Jacksonville, Florida, que queda como a una hora y media A una hora y media de Savannah, porque vamos a ver un juego de la NFL, que es el fútbol americano, profesional, aquí en Estados Unidos Y vamos por los 49ers de San Francisco, y estoy muy emocionada porque literal es como mi primer juego de fútbol así profesional Yo había ido como a los de high school, que obviamente no es lo mismo, y es el primer juego de Emilia Como pueden ver, estamos listas, aunque acá hay mucha luz, de pronto se ve mejor por fuera Llegamos a conseguir parqueadero, fue una cosa loca, pero lo conseguimos Y ya vamos caminando hacia el estadio, como les digo, he estado en estadios grandes como en conciertos y en juegos De hecho creo que en Los Ángeles fue un juego de fútbol, de fútbol, fútbol como el de nosotros De fútbol de verdad, pero este es el primero de fútbol americano, la verdad no entiendo mucho Así que siempre como que, pues, sé que tienen que llegar a cierto punto y ya Entonces, pues, mi esposo está encargado de explicarme todo el partido Aquí pueden ver todo el mundo llegando al estadio Hay muchos parqueaderos donde se puede hacer tailgating Que es esto que ven acá, que la gente llega, parquea, abre su baúl Y se pone a comer y a tomar antes del juego Esto es como full tradición, o sea, grande, en serio Y miren esto Traen sus asadores, o sea, es la gente más comprometida de la vida Todo para ver, pues, para estar listos antes de empezar el juego Y nosotros sí vamos a entrar de una vez al estadio Porque estoy embarazada Y entre más sentada esté, mejor Y como me los conozco y me van a decir, claro que no, no te tienes que quedar sentada No me refiero a ser sedentaria durante el embarazo Sino que como estoy embarazada y hay mucha gente Es mejor que ya estemos como sentaditos y protegiditos Lo bueno es que nos trajimos un bodyguard Bien, bien grande Que va a estar pendiente de nosotras Y de proteger a Emilia Muchos me preguntan si tengo barriga Pues tengo la misma barriga que he tenido por muchos años Pero es mi barriga, la propia La verdad creo que de Emilia todavía no es O pues no se nota Entonces sí Estoy pesando exactamente lo mismo que estaba pesando a principios de año Entonces, de hecho creo que he bajado como un kilo Por las ganas de no querer comer No he vomitado, pero no me dan ganas de comer Entonces por eso yo creo que no me he subido de peso Ni todavía se ve la barriga de la bebé Apenas estoy saliendo del primer trimestre Y bueno, aquí llegando al TIAA Bankfield No tengo ni idea qué signifique el TIAA Pero está enorme Y ya vamos a entrar Vamos a entrar por aquí Aquí el equipo de la casa Es los jaguares de Jacksonville Entonces, pues sí, literalmente nos vamos de visitantes hoy Y listo, ya estamos adentro Y ahora sí a buscar las sillas La parte más divertida Como pueden ver Ya aquí la gente no utiliza tapabocas En verdad es muy raro ver a alguien que todavía se está cuidando con el tapabocas Yo por mi bebé obviamente lo hago Así que, pues bueno Ahí vamos Voy a ver si consigo uno de 49ers Porque ya al parecer soy fan Estamos esperando al papá de Emilia Que hace más chichi que la mamá embarazada Y apenas llegue él Vamos a ver si encontramos una tienda de el equipo Y comida Para después ir a sentarnos Veníamos caminando Y vi esa foto Y dije, necesito un cono No sé por qué Ni siquiera se me antoja el dulce Pero necesito un cono Aquí tenemos una mamá feliz con su helado Y ahorita que lo pienso Se me antojaría Como lo hacen en Mimos Con chocolate Y como el El cosito este Como Las cepitas Ahora no sé dónde me voy a conseguir eso acá Antes de que empiece el juego Vamos a aprovechar para comprar nuestro almuerzo Esos nachos se ven provocativos Pero el tamaño de estos hot dogs Perros calientes Quiero que vean esto Y esto es lo que vamos a comer Ok, aquí están los hot dogs Y no sé por qué Kenita me pidió una sausage enorme Y miren, ya estamos aquí Sentaditos, listos para el juego Esto es una locura Está lleno, lleno, lleno de gente Y nosotros nos disponemos a comer Y están entrando los jaguares de Jacksonville Llevándonos de簡á dangers āmí a piano Sonido francamente Sonido francamente Estoy gracioso Ya que sí Vamos a conseguir Seed by the dawn's early light What so proudly we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars Through the perilous fight O'er the ramparts we watched So now it's great But no one's celebrating I'm accustomed to that if they make the goal Everyone cries and here no one cries Okay, they already explained That that was a goal That only gave us points Instead of being a touchdown But it's more easy to ensure the point Or the points Instead of having done the whole journey Because we're just starting I would like to cry But no one would like to cry So I wanted to be crazy I tried to protect myself They just made a touchdown Because I was doing something on the phone I was recording If there is another one I'm hiding the sun Because it's warm Second touchdown Okay, this is a touchdown There he goes And he took it And he took it And took it People are going to be so I teach them lots of them Littleiksi I told you I told you My dreams We're opening up ya falta muy poquito tiempo, yo me quedé a quedar hasta que se acabara pero Kenny me dice que no es que vayan a celebrar ni nada sino que ya todo el mundo empieza a salir para evitar el tráfico entonces pues sí, ya nos vamos efectivamente ya todo el mundo agarró y ya se fue porque imagínense cómo se va a poner esto en un ratico o sea, creo que ya no nos salvamos pero de todas formas le tomamos ventaja a unos cuantos que siguen en el estadio oficialmente ganamos y oficialmente le traemos, Emilia y yo, buena suerte a los 49ers bulto de sal no somos nos van a traer más seguido a los partidos aquí vamos manejando y encontramos el courthouse más grande de Estados Unidos literal como que coge cinco cuadras y es un courthouse, o sea, solamente un courthouse se están llevando casi que todos los procesos del estado de la Florida y todo lo que le quede cerca mis amores, llegamos a un centro comercial súper lindo que yo creo que es lo que más conozco de Jacksonville porque siempre que vamos de Orlando a Sabana pues paro acá como a estirar las piernas, a caminar un ratico el centro comercial es divino, es como todo por fuera y tiene unas súper tiendas y se ven muy lindos, ya se los voy a mostrar pero vinimos porque necesito entregar mi billetera para que, o sea, le pasó algo que no debería pasarle o sea, literalmente no debería pasarle entonces por garantía me la tienen que arreglar así que vamos a ir a la tienda aquí, literal ay, pero me toca dejarla y creo que son súper exageradas y son como, no, no lo arreglamos acá se arregla en Francia vamos a ver qué pasa ok, miren, es la billetera esta la compré en Madrid y se rayó esta parte o sea, se le como que levantó el cosito así que no, no, no me la van a arreglar y me la cambian no, no me la cambian, me la arreglé y bueno, ya hice eso Kenny es un hombre muy inteligente él simplemente huyó apenas llegué a la tienda me dijo, ya te espero afuera entonces vamos a escoger qué vamos a comer caminemos por acá ¿podríamos caminar por un poco? es muy bueno aquí y ya después miramos qué vamos a comer estamos decidiendo a ver qué quiere Emilia y bueno, entonces este es como el strip mall que es súper súper foopy literalmente tiene marcas como que pues en verdad como que no se consiguen en todas partes entonces está Tesla detrás de esos árboles está Tiffany, está Luchito por aquí y sigue, sigue, sigue esto hasta allá en este momento lo único que nos interesa es un baño porque tenemos que entrar al baño ya nos decidimos por P.F. Changs vamos a comer P.F. Changs que de esto no hay en Sabana todavía por fin nos dieron nuestra mesa ya estamos aquí en el restaurante y nosotros tenemos tradición de siempre sentarnos al lado que ni no le gusta ya nos sentemos él allá y yo acá es como no, no, no escucha Uber y no me pregunté por qué pero estamos como si hubiéramos corrido en ese partido nosotros mismos literalmente estamos súper cansados yo creo que es del sol como haber estado sentados cuatro horas en el sol porque los juegos de fútbol americano son demasiado largos o sea, entre cuatro o cinco horas imagínense esa locura y nosotros llegamos como a las once y media sí, como a las once y media al estadio así que fue un día bastante largo pero pues la pasamos increíble y ahora vamos a comer algo muy rico ya les muestro qué escogemos acaban de bajar las luces y coge y dice que Erick que se puso como como romántico ¡ay, sí! está aprendiendo su español romántico ok, quiero que vean esta fortuna tan divina pronto conocerás a alguien muy importante ya ustedes me dirán ¿a quién? ¿a quién vamos a conocer en unos seis mesesitos? y bueno, aquí ya terminamos de caminar de regreso al carro y el reindeer está prendido miren qué lindo de verdad está muy 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 lindo la decoración por acá y ahora sí ya para el carro porque estamos muy cansados y bueno, mis amores aquí sacando fuerzas de donde no las tengo para despedirme de ustedes que creo que no hago eso hace muchos vlogs y quitarme el maquillaje pregúntame cuántas ganas tengo de quitarme el maquillaje debería ya o sea, estamos en pleno 2021 debería haber algo que no como que se acueste y se elimine ya todo el maquillaje no sé, algo como click una aplicación alguna vaina tengo sueño los amo muchísimo gracias por acompañarnos hoy yo creo que se vienen varios vlogs porque vamos a estar viajando un montón en los próximos en el próximo mes y medio los amo, bye